Gustavo, yo soy Daniel Varela, soy fisioterapeuta y hoy vamos a hablar un poco sobre dolor desde una perspectiva bastante interesante y es tomando como guía al sistema nervioso. Vamos a ver un enfoque neurofisiológico, si se puede llamar así, del dolor crónico. Y vamos a dividir esta presentación en tres partes. La primera parte sería un poco contextualizando por qué sentimos dolor. Vamos a ver en una segunda parte qué cambios se pueden producir cuando este dolor persiste. Y la última parte la vamos a dedicar para ver desde la fisioterapia principalmente qué podemos hacer con pacientes que sufren de dolor crónico. Como les he estado comentando antes tanto a Gustavo como a Gabriel, yo estuve en Portugal hace un par de años, estuve visitando Lisboa y me parece bastante interesante utilizar ciertos sitios emblemáticos de la ciudad que me encantó para un poco localizarnos a la hora de utilizar esta presentación, como si fuese casi un viaje por Lisboa. Si algo tenemos claro en cuanto al dolor es ese carácter protector que ha tenido desde siempre. Durante la evolución se han producido diferentes amenazas, una de ellas por ejemplo ahora es el COVID. Y el dolor siempre ha estado ahí como una respuesta respuesta de protección bastante importante, sobre todo relacionada a una área concreta de nuestro cuerpo. Aunque sí después podemos ver ciertos casos de síndrome en los cuales se presenta de forma generalizada, como podría ser por ejemplo en el caso de la fibromialgia. Pero lo que está claro es que esta respuesta atiende a una amenaza. Y lo más interesante de esa amenaza es que ha podido ser pasada o incluso cuando el dolor en cierta manera se mezcla con el miedo, puede ser respecto a una amenaza futura. Esta definición, la cual pues bueno, un poco viene mezclada de diferentes autores y a mí me gusta bastante utilizar, tiene ciertos términos que deberíamos de intentar ver un poco más en profundidad. El primero de ellos es ver que el dolor es una respuesta. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esta palabra, a la respuesta? Porque durante muchos años hemos utilizado como un equivalente al dolor, al término de nocicección. Entonces nosotros debemos de separar de forma muy clara que cuando hablamos de nocicección hablamos de información, hablamos de un input, es decir, una aferencia que va desde la periferia hacia arriba, hacia el sistema nervioso central y que de forma característica, sobre todo, esta información va a estar representada por receptores de alto umbral. Es decir, que en principio estos receptores solo se le deberían de activar cuando el estímulo es importante. Como por ejemplo, ahí os pongo en la imagen, pues un traumatismo, un corte o incluso un agente térmico de bastante altura, de bastante temperatura, podría activar este tipo de información. Sin embargo, el dolor es una experiencia, es una respuesta, ¿vale? Que emerge, que está construida por diferentes factores y que siempre es consciente. Entonces, el primer paso que vamos a dar siempre es diferenciar cuando hablamos de nocicección y cuando hablamos de dolor como respuesta. Hoy he puesto la imagen de una chica que ha sufrido una amputación porque, si bien el fantasma ha sido el mayor representante de cómo se puede presentar dolor sin que haya ningún input nocicectivo presente, ¿vale? Entonces, gracias a estos pacientes, autores como por ejemplo, Melsack, empezaron a desarrollar la teoría de la neuromatria, ¿vale? Otra palabra bastante interesante en esta definición de dolor es el carácter protector que tiene. Lo primero que debemos de entender es que dentro del abanico de respuesta que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema, a la hora de intentar protegernos, el dolor es una de ellas, pero normalmente se suele presentar con otras en conjunto. Sin duda, los fisioterapeutas, una de las que más claro tenemos, por ejemplo, puede ser las alteraciones que se pueden dar en el control motor, en el movimiento, pero también se pueden dar otras respuestas, como por ejemplo, la inflamación, que puede o no estar relacionadas con un daño tisular, y ahí por ejemplo tendríamos pacientes que sufren de síndromes dolorosos regionales complejos, en los cuales no hay ninguna causa evidente de un daño tisular, pero sí que se producen procesos inflamatorios, o por ejemplo, las conductas de miedo y evitación, como por ejemplo la quinesiofobia, que son muy comunes, también de presentarse con dolor. Y una que a mí me parece muy interesante, y que autores como por ejemplo Sullivan y Dean Gabbard escribieron hace unos años una carta editorial bastante interesante, hablando sobre los paralelismos que existen entre el dolor y la fatiga, como dos respuestas de protección. O sea, si nosotros tenemos claro que el dolor nos puede ayudar a sobrevivir, la fatiga igual. Si no existiese fatiga, realmente podríamos estar, por ejemplo, corriendo hasta que no tuviese un ataque al corazón. Entonces, todas estas respuestas tienen un carácter protector, toda y cada una de ellas. Y por último, me gustaría hacer al tema de la amenaza. Cuando hablamos de amenaza, lo hacemos desde el modelo o desde el marco biopsicosocial, en el cual esa amenaza, la cual pone en riesgo o en peligro nuestra supervivencia, está compuesta por factores que son sensoriales, factores que son cognitivos, conductuales y afectivos. Y eso es muy importante porque todos estos factores van a estar presentes y van a ser variables e importantes a tener en cuenta en nuestro tratamiento. Por ejemplo, como Mosley y Butler, utilizaron este modelo biopsicosocial para hablar de qué factores determinan la amenaza y ellos daban dos diferentes. Por un lado, tenemos los DIMS, que serían cualquier evidencia que suponga un peligro para mi supervivencia y que estarían encuadrados en ese modelo biopsicosocial. Veremos algún ejemplo ahora. Y por el contrario, tendríamos los DIMS, el SAFE IN ME, que lo que viene un poco es a contrarrestar ese peligro y lo que nos dan es evidencia de seguridad. Pues bien, del conjunto de DIMS y del conjunto de SIMS, mi sistema nervioso, principalmente, lo vamos a ver después, el encéfalo, va a hacer balanza y si el conjunto de DIMS que van a aumentar la amenaza es mayor que el de la seguridad, mi sistema me tiene que proteger y utilizará en cada caso, que eso es lo que todavía no comprendemos muy bien porque se presenta de forma individual, una o varias respuestas de protección. Puede ser, por ejemplo, el dolor, puede ser el dolor más alteración del movimiento, puede ser el dolor más unas conductas de evitación. Lo que está claro es que si la amenaza, la evidencia de amenaza es mayor que la evidencia de seguridad, mi sistema va a intentar protegerse. ¿Cuál es el problema? Cuando realmente esa amenaza no se corresponde con un peligro real, es decir, realmente no está poniendo en jaque ni supervivencia, como tenéis en la foto, la sombra realmente es el reflejo de la persona, y persiste en el tiempo. Cuando esa amenaza persiste es cuando realmente nosotros empezamos a tener problemas. Y es que todas esas respuestas que habíamos visto, que podrían ser útiles a corto plazo para protegerme, esa alteración del movimiento para no exponerme, por ejemplo, a una tarea que no estoy preparado, que puede venir también de la mano del dolor, cuando se alarga en el tiempo, empiezan a ser un verdadero problema de salud. Ahí he puesto diferentes ejemplos de cómo cada una de las respuestas, si se mantiene, da lugar a diferentes síndromes, si lo queremos llamar así, o cuadros clínicos que aún hoy no tienen un tratamiento específico o si lo tienen, la prevalencia que tienen o aumenta o se mantiene. Ahí tenéis, por ejemplo, los síndromes dolorosos regionales complejos, que también se llaman en España al menos como SUBE, se le suelen llamar. En el miedo tendríamos el campo de la fobia, la inflamación un montón, todas las que tengan que ver con una inflamación crónica de bajo grado, como por ejemplo el síndrome del colon irritable, en el movimiento síndrome de desacondicionamiento y dentro de la fatiga, el síndrome de fatiga crónica. Ya os digo que todas estas respuestas a corto plazo, cuando realmente nos protegen de una amenaza, son positivas, puesto que nos permitirían sobrevivir, pero cuando se mantienen en el tiempo, nos presentan un verdadero problema. El problema principal, un poco desde la perspectiva que nosotros estudiamos el dolor, que hablaremos un poco de los sistemas dinámicos complejos, es que cuando la amenaza persiste y también lo hacen las respuestas de protección, nos llevan a una situación en la cual la persona se ve limitada en su relación con el entorno. Ya puede ser, el entorno social, el entorno laboral, el entorno afectivo, cualquier relación con el entorno se va a ver limitada por esa persistencia del dolor. Aquí os he traído algunos datos bastante interesantes, como por ejemplo que el dolor de espalda, de espalda baja, el dolor lumbar, es la causa líder mundial de discapacidad y que la prevalencia en España, sobre todo de duración de seis meses, está en casi todos los rangos de edad por encima del 40%. El dolor crónico, los últimos estudios lo que nos dicen es que ya podemos hablar de dolor crónico cuando supera los 90 días de duración, pues aquí estaríamos hablando que más del 40% de toda la población española sufre de un dolor de espalda durante al menos seis meses. Claro, el impacto socioeconómico que eso tiene es brutal. Y como sabía que iba a haber mucha gente de Portugal viendo la presentación, pues también he cogido los últimos estudios que he podido encontrar. Lo que nos dicen es que la alta prevalencia que hay del dolor lumbar persistente en Portugal se asocia a grandes niveles de discapacidad y a un alto consumo de recursos sanitarios. Incluso, lo que nos dicen estos estudios es que más del 70% de esas personas que sufren dolor lumbar en Portugal consumen medicación para el mismo. Y nosotros sabemos, también por los grandes estudios que se han hecho a nivel longitudinal, que cualquier tipo de medicación va a tener efectos secundarios, efectos perjudiciales. La media, si no recuerdo mal, de toma diaria de los fármacos era de unos 150 días al año. O sea, que prácticamente la mitad del año tomaban medicación. El problema del dolor crónico es un problema muy muy serio y lo veremos más adelante, como por ejemplo en países como en Estados Unidos, los opioacios o opioides han supuesto una verdadera epidemia, con más de 60.000 muertos al año. Entonces tenemos que crear conciencia de que esto es un problema real, el dolor crónico. Ahora, terminada un poco esta parte de contextualizar el tema del dolor, esa respuesta de protección que cuando persiste ya empieza a darnos bastantes problemas, me gustaría ver ciertos cambios que se dan cuando esta respuesta persiste. Estos cambios, antes de que los veamos de forma específica, que los vamos a ver sobre todo en el apartado del sistema nervioso, lo que nos hablan es que cuando el dolor persiste, mi sistema se adapta. Se adapta funcionalmente, como por ejemplo con la parte de la sensibilización central y periférica, pero es que incluso se adapta estructuralmente. Mi cerebro cambia en presencia del dolor y eso lo tenemos que tener muy muy claro. Vamos a utilizar, como ya he adelantado antes, el sistema nervioso como si fuese una guía en este viaje y vamos a empezar desde la parte de la detección de esa información de alto umbral, de esa nocifección y vamos a recorrer todo el sistema hasta que lleguemos a la parte del encezal. El día que vamos a utilizar de referencia va a ser este de Wolf, que me parece bastante interesante y vamos a ver de forma específica ahora qué ocurre en esos nocifectores cuando el dolor persiste. Si pudiésemos hacer una pequeña analogía, un poco de para qué nos sirven los nocifectores, funcionarían de forma muy muy parecida, por ejemplo, a los radares de tráfico. Realmente lo que se dedican a nuestros nocifectores es a captar información, estímulos del exterior y a enviarlos hacia los centros superiores. No se dedican a otra cosa. Realmente el nocifector no tiene capacidad ninguna de interpretar el grado de amenaza que puede suponer esa información. Esa función de interpretarlo se va a dar mucho más arriba, con lo cual otros compañeros que hablan del nocifector con capacidad de decidir, no es así. Una cámara no puede decidir, simplemente cuando pasa un estímulo al cual ella puede echar una foto, la echa y la manda. ¿Qué cambios se producen en el nocifector principalmente? Bueno, lo que podemos ver es que en presencia de una sensibilización periférica, que es como un poco se le llama al conjunto de cambios que se dan en el nocifector, podemos ver que se produce un aumento de la sensibilidad del canal iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que mi receptor, si antes, por ejemplo, echaba una foto cuando pasaba el coche a 120 km por hora, ahora la va a echar cuando pase a 60. Con lo cual, en mi relación con el entorno, es mucho más probable que eche más fotos y la mande hacia arriba. Con lo cual, el input nocifectivo es mucho más probable que sea mayor en presencia de la sensibilización periférica. Además, también, ya no solo es que haya bajado ese umbral nocifectivo, sino que el canal iónico se hace más efectivo, más eficiente. Si antes mi radar echaba una foto al segundo, ahora echa 10 fotos. Con lo cual, ya es capaz de pillar a 10 coches pasando a la misma vez. Con lo cual, aún más puede aumentar ese input nocifectivo. ¿Sí? Seguimos de arriba y me gustaría detenerme en una estructura bastante curiosa, como es el ganglio de la raíz dorsal. ¿Por qué me parece bastante curiosa esta estructura? Porque es donde se encuentra el núcleo de mi orcifero, que está en la periferia, y que además, en ese ganglio de la raíz dorsal, se encuentra la primera neurona aferente y la segunda neurona eferente. Con lo cual, a los doctores que, por ejemplo, estudian los cambios en el control motor que se dan en presencia de dolor o incluso en presencia de lesiones, pueden hablar que puede haber ciertas interferencias, ciertos efectos que se ven en el nocifector y que puedan afectar a esa segunda motoneurón. ¿Sí? En la médula ya veremos que esto se complica un poco más, pero es bastante interesante incluso. Dentro de la medicina hay ciertas herramientas, como por ejemplo la modulación de ese ganglio de la raíz dorsal que se hace a través de radiofrecuencia. Aún así, yo adelanto que los efectos que tienen en personas con dolor crónico son bastante pequeños y ya veremos por qué. ¿Qué cambios se producen en este ganglio de la raíz dorsal por el cual viaja toda la información nocifectiva? ¿Se dan cambios a nivel de la excitabilidad de la membrana? Lo que ha llevado a algunas autoras a pensar que pueden ser focos de actividad tópica, es decir, serán potenciales de membrana que no deberían de ocurrir, se producen. Y, bueno, ciertos autores lo que nos informan es que eso también podría estar detrás un poco de un aumento, aún más si cabe, de ese input nocifectivo. Esos cambios a nivel de la excitabilidad de la membrana principalmente se provocan por modificaciones en el funcionamiento de los canales iónicos de forma muy parecida como ocurría en el nocifector. Y algo bastante interesante es que se producen cambios a nivel de la transcripción genética en ese núcleo del nocifector, que principalmente están en referencia al número de canales iónicos que se van a producir y que van a viajar hacia el nocifector, hacia la parte periférica del nocifector. Con lo cual, si antes yo tenía 5 cámaras en mi nocifector, si cambia ese ratio, se producen más canales iónicos, voy a tener más radares que echen más fotos. Con lo cual, más input nocifectivo aún se cabe. Los últimos hallazgos, lo que nos dicen es que gran parte de estos cambios que se producen están mediados por una respuesta inmune. Y ahí, por ejemplo, células gliales tienen una gran importancia. Lo veremos en la parte de la médula, pero ya lo adelanto, el sistema nervioso y el sistema inmune están íntimamente relacionados. Por otro lado, los últimos estudios que nos dicen es que en una sinapsis, en la cual tenemos dos neuronas, ahora debemos de pintar otra célula que debe ser del sistema inmune y empezar a hablar de sinapsis tripartitas. Lo que han visto en los estudios, en los cuales se aísla dos células y se quita a la célula glial, es que la sinapsis empieza a dejar de ser eficiente. Esto no nos sorprende porque desde el campo de la inmunología se ha visto como personas que tienen dolor persistente empiezan a presentar cambios en sus funciones inmunes. Hay estudios bastante interesantes que han visto como hay una mayor incidencia de resfriado en personas que les duele la espalda. Entonces, ya ahí, por ejemplo, podemos ver esa relación que puede tener el sistema inmune y el sistema nervioso. Llegamos a la parte de la médula y aquí sí que me gustaría pararme porque en estos últimos años se han hecho descubrimientos muy, muy interesantes de las funciones de la médula. Cuando yo estudié fisioterapia, que hace ya seis años que estoy en este mundo de la rehabilitación, cuando me dijeron que era una vía de paz, es decir, subía información y bajaba información y ya está. Sin embargo, lo último a allá, lo que nos dicen es que realmente la médula tiene un parecido mayor a nuestro cerebro que al nervio. O sea, nuestra médula no solo se encarga de que la información sube y baje, sino que se encarga de filtrarla y modularla. Eso cambia por completo las reglas del juego. O sea, la médula no es simplemente una vía de paso, sino que hay parte de esa información que se va a permitir que suba o se va a restringir que suba. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, a nivel del movimiento. Es decir, cuando baje la información, por ejemplo, desde el córtex, motor primario, ese comando motor, cuando llega al músculo, en la médula, va a cambiar muy probablemente. Entonces, la médula tiene un papel fundamental para nosotros. Algunos cambios que podemos hablar de la médula, lo que hemos denominado como la médula 2.0, la actualización de la médula. Bueno, los estudios lo que nos dicen es que esa distribución dermática que se daba por segmentos medulares no es plausible biológicamente porque cuando llega la información a un determinado segmento, las neuronas son capaces de subir y bajar varios niveles medulares. Con lo cual, ahí nosotros no podemos hacer una distinción clara de qué información que provenía de una determinada zona corporal realmente se queda en ese segmento y no sube o baja. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a cambiar ciertos tratamientos que, por ejemplo, tomaban como referencia los dermatomas. Como ya hemos hablado anteriormente, ya lo he introducido, en la médula hay una gran cantidad de células gliales que están continuamente modulando todas las sinapsis que se producen. Realmente, en la médula se da una gran cantidad, estamos hablando de millones o billones de sinapsis y todas ellas van a estar muy relacionadas con la actividad de mi sistema inmune. Entonces, una estrategia que nosotros ya podemos adelantar para utilizar en pacientes con dolor crónico es intentar regular ese sistema inmune. Y el primer paso, por ejemplo, es ver los hábitos de sueño. El intentar cambiar ciertos hábitos de sueño va a tener un impacto muy importante en mi sistema inmune y a nivel medular, eso va a tener efecto. Y por último, y quizá lo que a nosotros más nos interesa, es que cuando la información sube a nivel nociceptivo hasta la médula, se produce una gran modulación. Modulación que puede venir por parte de las interneuronas, que son neuronas que están en la médula, y que no sube ni baja, sino que simplemente pueden comunicar ciertas actas ventrales y dorsales. Pero también esa modulación puede venir desde centro superior y ahí hablaremos de modulación descendente. Principalmente, ¿qué se va a facilitar? La entrada del impugnociceptivo. Se va a producir una facilitación descendente o se va a disminuir la inhibición descendente. Y por último, vamos a llegar quizá a la parte más interesante, o que yo creo que a todos más nos gusta cuando estudiamos el sistema nervioso, que es el encéfalo. Ahí ya sí es donde, una vez que ha llegado toda la información nociceptiva, que se ha modulado en la médula, cuando llega al encéfalo, es cuando se interpreta realmente si es o no una amenaza. Ahí es donde se hace esa balanza entre amenaza y seguridad y donde se va a producir o va a emerger esa experiencia de dolor. Algo que yo creo que un poco puede desilusionar a ciertos colectivos profesionales es que no existe un centro del dolor. Por más estudios que se han hecho sobre resonancia magnética funcional, tomografía computarizada, la gran cantidad de áreas que se ponen en marcha cuando una persona tiene dolor es brutal. Es brutal. Eso es lo que nos viene un poco a hablar es de que nuestro cerebro no funciona, digamos, como un coche. No es simplemente la suma de las piezas, sino que para poder entender el cerebro, mirarlo desde un todo. Es la relación que tienen todas estas áreas en las que puede llegar un poco a asemejarse al patrón que hace que emerja el dolor. Pero viéndolo de forma aislada, cómo funciona cada una de ellas, posiblemente no entendamos nunca cómo funciona nuestro cerebro. Es más importante cómo se relacionan cada una de ellas. ¿Qué cambios se han observado con estudios longitudinales en nuestro encéfalo que ocurren cuando una persona tiene dolor persistente? El primero de ellos es una modificación bastante clara de la representación cortical del área y que no solo va a estar en la corteza motora y sensorial, sino que una parte importante del tálamo también tiene una descripción somatotópica. Entonces, también en el tálamo se podrían encontrar bastantes cambios en la representación cortical. Por otro lado, se han encontrado alteraciones en el volumen de la sustancia gris, que es donde se encuentran todos los cuerpos celulares de esas neuronas y que son cambios muy parecidos, por ejemplo, a los que se encuentran cuando las personas tienen la persistencia de otras respuestas de protección, como por ejemplo el estrés. Personas que sufren de estrés postraumático también muestran este tipo de alteraciones del volumen de la sustancia gris. Más alteraciones que se han encontrado, una muy importante es el estado de reposo. Nuestro cerebro nunca descansa, siempre tiene cierta actividad y lo que se ha visto sobre todo en los estudios que han utilizado la resonancia magnética funcional es que los cerebros de personas con dolor digamos que trabajan más cuando deberían de estar en reposo. Hay una mayor actividad de ese estado. Aquí también encontramos al igual que en la médula y al igual que en el ganglio de la raíz dorsal que el sistema inmune se altera. Es decir, aquí también los astrocitos que principalmente son las células que vamos a encontrar también alteran su actividad teniendo una repercusión bastante importante en las sinasis que serán a nivel por supuesto como ya hemos hablado se va a afectar ese control inhibitorio descendente ya lo encontrábamos en la médula se va a facilitar que llegue el input no susceptivo pero en cierta manera tiene sentido porque al fin y al cabo si la amenaza persiste yo quiero tener toda la información posible para poder enfrentarme a ella entonces tendría un sentido evolutivo que se produciese esa alteración del control descendente y por último ya no solo es que va a cambiar esa función del control inhibitorio sino que las vías que van a dar una respuesta eferente también cambian ¿vale? que sería esa sustancia blanca los axones de esas neuronas que formarían vías cambian también pudiendo tener efectos importantes por ejemplo sobre todo en el control del movimiento y aquí de nuevo haríamos una diferenciación entre lo que sería la sensibilización central que englobaría todos los cambios que nosotros hemos visto sobre todo en la parte de la médula y del encéfalo sería la modificación y el funcionamiento del sistema de amenaza y que en principio esa sensibilización central como ya hemos hablado tiene un carácter protector o sea si yo me encuentro amenazado yo quiero tener toda la información quiero saberlo todo de mi enemigo ¿no? entonces esta sensibilización central se encuentra en personas con dolor crónico pero también se produce cuando hay una lesión y estamos hablando de respuestas que se dan a las horas de producirse al final una lesión es una amenaza y mi sistema se adapta quiere conocerlo todo para poder responder aquí tenéis estudios bastante interesantes sobre todo que se han hecho con quemaduras a nivel local como a las 24 horas de producirse la quemadura se encuentra una hiperalgesia y una lodinia en la zona contralateral a la que se ha hecho la quemadura ya no solo mi cerebro quiere saber qué está ocurriendo dónde la han quemado sino que por si acaso quiere saber lo que ocurre en el otro lado ¿sí? ahora estos cambios me encanta este artículo que es de antes del cambio de siglo porque ya nos habla de esa capacidad que tiene mi sistema de adaptarse al dolor pero que cuando hablamos de dolor crónico no solo hacemos referencia a todos esos cambios que se producen sino que hablamos de algo mucho más importante algo mucho más grande como es esa experiencia desagradable y sobre todo que es desadaptativa puesto que va a limitar mi relación con el entorno y que lo más importante es que es completamente individual es decir nosotros hemos visto cambios que se han observado pero cuando entra una persona a la clínica seguramente haya variaciones de estos cambios se producirán más por ejemplo en el encéfalo más en otros en la médula más en otros a nivel periférico los cambios son completamente individuales y este artículo lo pongo porque me gusta mucho porque incluso hablando de esa capacidad que tiene nuestro sistema de adaptarse ya nos habla de la complejidad del dolor necesitamos un cambio importante de paradigma de modelo para poder estudiar realmente qué ocurre cuando una persona siente dolor durante mucho tiempo y nada un artículo que está sirviendo y que muy pronto bueno ya hay varia gente que lo ha comentado por redes sociales yo tengo algún post preparado donde podemos ver todos los factores que pueden estar relacionados cuando una persona siente dolor lumbar crónico si hablamos de factores por ejemplo los morados serían todos los que nosotros hemos comentado pero es que representan una mínima parte de todo lo que se pueden dar y todos están relacionados entonces la fisioterapia debe de cambiar el enfoque del tratamiento debemos de empezar a abrir nuestra mente y abrirnos hacia otros modelos teóricos que nos puedan explicar realmente cuál es la relación de todos esos factores que está determinando la respuesta y bueno como última parada en este viaje del dolor crónico vamos a ver qué podemos hacer desde la fisioterapia aquí en ese cambio de paradigma algo muy importante cuando trabajamos con personas con dolor crónico como es en mi caso en el centro donde trabajo en BioCenter lo primero que tenemos que empezar a cambiar los fisioterapeutas es cuando damos un tratamiento como exitoso realmente cuando una persona viene y te cuenta que lleva meses años con dolor cuando esa persona su tratamiento ha sido un éxito desde los conceptos más tradicionales principalmente diríamos que bueno el éxito estaría en que disminuya la intensidad disminuya la duración y disminuya la frecuencia lo que diríamos de dolor cero si esa persona viene con dolor y se va sin dolor eso sería el éxito sin embargo ya os adelanto que con personas con dolor crónico esto es muy muy difícil es más centrar el éxito del tratamiento en el dolor lo que nos puede llevar es a aumentar los fenómenos de hipervigilancia sobre el mismo con lo cual lo que proponen los autores y un poco lo que yo trabajo como por ejemplo en la formación que vamos a tener próximamente con Álvaro Quinteño es que no solo tengamos el dolor como referencia sino que tengamos como referencia la relación que tiene con la función que te duela igual pero que puedas hacer más cosas significa que estás mejorando y lo sabemos porque los pacientes con dolor crónico no solo refieren dolor sino que su calidad de vida disminuye de forma brutal entonces el fisioterapeuta debe centrarse en el trabajo y en la mejora de la función obviamente el dolor es importante pero también lo es la función aquí simplemente os he dejado una referencia del problema que supone ese tratamiento del dolor centrado en el dolor que en el caso por ejemplo de la medicina puede llevar hacia la prescripción de opiáceos y que se produzca un abuso por parte del paciente con efectos secundarios tan importantes como por ejemplo la muerte en el año 2017 que me parece que es el último 2016 casi 50.000 muertos por abuso de opioides en personas con dolor crónico o sea bueno cuando también ves el gasto que se hace me parece que en el mismo año eran 4 billones de dólares 4.000 millones de dólares gastados simplemente en este tipo de medicación te explica las dificultades que existen en implementar otro tipo de tratamiento que realmente están luchando contra una economía súper poderosa como es la farmacéutica ¿cuáles serían un poco las bases del tratamiento en personas con dolor crónico y que os adelanto que es extraporable principalmente a cualquier tipo de dolor el primer paso sería la alianza terapéutica la adherencia y en personas con dolor crónico aún más es decir si las personas no se hacen cargo de su recuperación no vienen a sesiones no hacen su ejercicio no se hacen cargo de todo lo que supone el tratamiento yo adelanto que independientemente de lo bueno que sea educando e independientemente de lo bueno que sea prescribiendo ejercicio o haciendo terapia manual que ponemos del siglo XXI porque creemos que hay que cambiar ciertas cosas de ellas da igual o sea el principal objetivo de estos pacientes es fomentar un trabajo activo y que se adhieran al tratamiento en clínica y en casa principal esa es la base a partir de ahí ¿cuáles serían las dos herramientas más importantes en personas con dolor persistente? sin lugar a duda la educación y el ejercicio lo más importante la educación parte de conocer bien cuáles son las necesidades del paciente realmente en qué necesita cambiarse un concepto y no bueno utilizar siempre el libro de explain pain o el de explicando el dolor como recurso o sea no a todos los pacientes les tenemos que dar el pdf del libro no a todos los pacientes siempre se les tiene que dar la misma educación sino que al igual que con el ejercicio debe ser de una prescripción individual la educación también y la educación no es simplemente hablar en clínica sino que se puede educar a través del ejercicio a través de la terapia manual a través de millones de herramientas entonces cambiamos el concepto de que para educar al paciente le doy el libro y empecemos nosotros a conocer bien al paciente conocer bien qué necesidades tiene y empezar a trabajar con él los estudios han demostrado que la educación en dolor va a tener efectos importantes a medio y largo plazo principalmente sobre la intensidad del dolor y lo más interesante es que va a cambiar parte de su expectativa negativa lo que se denomina como catastrofismo que es fundamental y va a mejorar la autoeficacia cómo él se enfrenta al dolor y a todas las respuestas que pueden acompañarle como por ejemplo la kinesiofobia y la mejora en la calidad de vida fundamental para nosotros conceptos claves que nosotros podemos utilizar pues por ejemplo el dolor depende de esa balanza que hemos hablado entre seguridad y amenaza que aparte que el dolor existen otras respuestas de protección como por ejemplo el miedo a las conductas de habitación o una que a mí me gusta mucho y que creo que es bastante prevalente es por qué debemos de hacer ejercicio aunque sintamos dolor ¿vale? serían ciertos conceptos claves muy importantes a trabajar y que son cuestiones que la gente que la gente suele tener aquí os presento un modelo de educación si se puede llamar así que creó uno de mis alumnos del EPRF de allí de Granada de Álvaro y que sin duda me parece que es la mejor representación de cómo la educación no es hablar no es aburrir al paciente sino que nosotros podemos educar a través del ejercicio y de la terapia manual si veis a la derecha de la imagen pone sesión 45 minutos de ejercicio y 15 minutos de terapia manual ahí en ningún momento pone 20 minutos de charla ni nada de eso directamente la persona se le puede educar desde el ejercicio y desde la terapia manual y aquí pues bueno el concepto clave que él quería transmitir al paciente era que el dolor depende de esa balanza el protectómetro clásico de Mosley y de Butler y expone su estrategia y cómo es capaz de educar al paciente desde un punto de vista completamente activo siendo el paciente el protagonista en su tratamiento y en su educación que a mí me parece principal y bueno ahí tenéis las herramientas que utiliza de terapia manual una inhibición de subestintales imaginaría motora y skill training a nivel cervical yo digo que tenemos que olvidar que la educación es sentar al paciente delante nuestra y contarle todo lo que sabemos sobre dolor sino que realmente educar es contestar a una pregunta que el paciente tiene y si tú no le preguntas qué dudas tiene sobre su situación es muy difícil que puedas educarlo de forma correcta y bueno por supuesto el ejercicio físico para mí y para el centro al que represento como Epiocenter es la base de nuestro tratamiento Gustavo lo sabe porque bueno también se ha formado con mi compañero Antonio Piepolis y nosotros concebimos el ejercicio como la gran vía para poder dar cambios sobre el dolor tanto a corto como a largo plazo y principalmente porque nos va a permitir mejorar la función y la calidad de vida o sea no hemos encontrado otra forma de ponernos más fuertes y de poder hacer más cosas que no sea entrenando y yo lo siento pero ninguna pastilla te puede hacer más fuerte entonces hay que entrenar hay que entrenar a personas que tienen dolor y eso parte de un cambio que tenemos que dar un paso adelante y bueno aquí os traigo a un paciente que bueno lleva con dolor lumbar años sin duda alguna ha sido uno de los casos más desafiantes que he tenido en mi corta carrera porque bueno ha habido muchos cambios en su vida con el dolor lumbar y llevamos un año de tratamiento aquí os traigo un vídeo de una de las primeras sesiones que nosotros teníamos él tenía una gran conducta de evitación frente a la flexión de la columna lumbar fijaros que para poder hacer una flexión de la columna lumbar utilizamos una anteversión y retroversión de la pelvis era lo único que nos permitía y después de un año trabajando muy muy duro y cuando digo trabajando muy muy duro principalmente hago referencia a él quien ha sido quien ha trabajado como nadie pues estos son los resultados en el cambio de la función como podéis ver pues la conducta de evitación ha cambiado de forma bastante importante estos son vídeos de la última sesión que hemos tenido antes del COVID ¿vale? después de un año de tratamiento en casi todo momento aquí hay una flexión de columna bastante importante para quien pueda pensar que el camino ha sido fácil yo le adelanto que no no ha sido nada fácil aún nos queda mucho trabajo por delante pero ya os digo que para mí por ejemplo me ha supuesto un cambio brutal en mi manera de ver el dolor crónico cuando he sido capaz de entender que gran parte de las adaptaciones que se producían son adaptaciones normales es decir mi sistema tiene que responder frente a esta nueva situación pero también esa capacidad de cambiar puede servir a nuestro favor es decir nuestro sistema tiene la capacidad de adaptarse en ambos sentidos y a través del ejercicio y a través de la educación somos capaces de crear cambios brutales en la persona y bueno como ya le he comentado a mis compañeros el siguiente destino que tengo en Portugal es Oporto que ya me han dicho que es súper bonito y espero que al igual que para mí esta charla os sirva para empezar una nueva aventura que como puntos claves de esta charla yo destacaría la importancia de entender el dolor como una experiencia compleja y que debemos de empezar a mirar desde otro punto de vista no tan reduccionista y más como por ejemplo la perspectiva que nos pueden dar los sistemas dinámicos complejos entender que tanto el dolor como cualquier otra respuesta de protección cuando persiste en el tiempo supone un problema de salud y que esa amenaza la cual intenta resolver es la causa que provoca la adaptación de todos los sistemas en este caso nosotros hemos visto el sistema nervioso y a todos los niveles no solo en uno y por último que sobre todo la fisioterapia debe promocionar un enfoque activo y como siempre de las manos del ejercicio y la educación y nada para terminar decir que en mi página web tenéis un montón de material completamente gratuito relacionado con dolor y otros temas que si queréis más información sobre cursos lo tenéis en la página de Informa que es con la que trabajo y que espero a todos pero en Oporto en julio que tengo un montón de ganas de ir para allá y nada que la bibliografía también la he dejado por aquí para el que quiera friquear un poco que yo creo que seguro que hay gente y que muchísimas gracias por todo desde ya quería agradecerte Daniel por este tiempo que has dedicado que va muy de encuentro a lo que yo por lo menos yo y los chicos que creamos en el grupo en lo que creemos y creo que hay mucha gente vamos a intentar ver si alguien tiene alguna pregunta pero creo que es bastante claro lo que tú lo que explicaste yo tengo uno o dos pero vamos a ver pues pessoal se quiserem hacer alguna alguna pregunta por favor sejam a vontade pueden hablar en portugués si o Daniel perceber no perceber yo tengo que traduzir lo mejor que conseguir sejam a vontade Daniel tienes una pregunta en el chat puedes abrir voy a mirarla vale cuál leo primero la última de la he llevado que está en español que está en castellano vale hablé de catastrófico como en kinesiofobia por ejemplo que piensas de la escala de autogaloración creo que es una herramienta importante bueno yo encantado y mira por ejemplo las escalas de catastrofismo y de kinesiofobia me gustan lo único que la limitación que tienen como tienen la mayoría de escala y cuestionario es que sobre todo son sensibles a cambios a largo plazo entonces entendiendo esta limitación que por más que tú le puedas pasar la escala todos los días probablemente no encuentres cambios importantes con lo cual yo utilizaría otras herramientas que me permitan valorar ese grado de catastrofismo de kinesiofobia como por ejemplo simplemente plantear un ejercicio nuevo o plantear una modificación del ejercicio que yo sepa que va a ser más amenazante si la persona es capaz de resolverlo sé que su grado de catastrofismo o kinesiofobia está disminuyendo si sin embargo lo que encuentro es una conducta de evitación o un aumento del dolor voy a seguir suponiendo que esa amenaza sigue siendo muy importante ¿vale? entonces yo pondría a corto plazo el ejercicio como un medio propio para valorar ese catastrofismo o kinesiofobia y por supuesto esa escala de autovaloración muy interesante pero a largo plazo bien ahora Tiago no quiere hacer una pregunta que la voy a abrir el micro Tiago puedes abrir puedes preguntar pienso que eso ahora tengo sonido Daniel me estás escuchando te escucho Tiago encantado muchas gracias por tu ponencia tengo que me deja que te felicite por porque lo dijiste que la terapia manual puede educar es una visión fabulosa que aquí en Portugal ahora pensamos que en dolor crónica no se hace terapia manual porque solamente la educación y los ejercicios es que tiene evidencia y esa visión que la terapia manual puede educar es verdaderamente fabulosa fabulosa pero lo que te quería preguntar y cuestionar es que lo pensas que lo pensas que tenemos que dividir la dolor crónica de la dolor aguda es porque muchas veces lo que lo que estamos trabajando es que si tienes dolor hace más que tres tres meses entonces te vas a cambiar tu tu racionamiento clínico y trabajar solamente no vas a pensar que hay un daño un daño estructural y vas a pensar solamente en los cambios neurofisiológicos y no vas a tener en cuenta la estructura pero todavía puedes tener dolor crónica y siguiendo a ver con dolor aguda y tienes que tener en cuenta la estructura y los cambios y daños estructurales que pueden ser importantes para ti te faz sentido eso la verdad es que a mi en si dividir o clasificar el dolor ya empieza desde un punto me parece ya un error para mi el dolor es una experiencia independientemente de que tu la sientas en un determinado momento o persista en el tiempo como tú dices hay cierta incertidumbre frente a los factores que pueden estar involucrados o afectando a esa respuesta y nosotros no sabemos realmente cuando por ejemplo la nocicección deja de tener un papel importante ¿por qué tres meses? y no tres meses y diez días o seis meses o un año o dos años realmente no tiene mucho sentido ahora se hace principalmente porque la ciencia para poder investigar o entender un fenómeno su principal objetivo es dividirlo todo lo que pueda para intentar disminuir el número de variables que puede estar involucrada entonces yo puedo entender que a nivel de investigación se ponga un margen pero en la práctica clínica es imposible de diferenciar cuando un dolor deja de ser puramente agudo o cuando se convierte en puramente crónico entonces estoy muy de acuerdo contigo y bueno me alegro de que te haya gustado mi forma de entender la fisioterapia muchas gracias nada a ti Daniel también tengo también tengo una pregunta que tienes que herramientas usas o como evalúas la diferencia entre la dolor periférica la sensibilización periférica y central y qué estrategias usas para una o para otra esa es muy buena pregunta y es que gran parte de los procesos que se dan en una y otra son comunes como por ejemplo la intervención del sistema inmune sí que es cierto que por ejemplo si el paciente viene por una lesión una lesión que no ha pasado más de 48 72 horas yo voy a tener que pensar que el componente periférico va a ser mucho más importante puesto que la propia inflamación es uno de los grandes factores que va a intervenir en esa sensibilización periférica sin embargo si utilizamos la variable tiempo si hablamos por ejemplo de después de una lesión del cruzado que por ejemplo muchas personas vienen con cierta alodinia hiperalgesia en la zona de la cicatriz y han pasado tres años no hay ningún proceso inflamatorio que pueda durar tres años entonces ya empezaría a sospechar más de mecanismos medulares de sensibilización central o incluso a nivel del encéfalo más que periférico entonces simplemente atendiendo a esas características yo me puedo hacer una idea aún así lo más probable es que y lo que empezamos a ver es que los cambios sean de forma paralela es decir no se empieza a dar una sensibilización periférica y después empieza la central sino que a la vez que empieza la periférica seguramente mi médula y mi sistema nervioso empiece a cambiar con lo cual es muy difícil diferenciar en cuanto a la herramienta que yo suelo utilizar mucho pues mira por ejemplo la terapia manual es una herramienta brutal para trabajar tanto la sensibilización periférica como la la central puesto que nos va a permitir trabajar con ciertas aferencias sensoriales como por ejemplo la del tacto que va a regular esos mecanismos de modulación ¿sí? además junto con la terapia o sea dentro de la terapia manual nosotros podríamos dividir el estímulo mecánico que se da con el masaje pero es que no solo están los efectos provocados por ese estímulo mecánico sino que el componente afectivo que existe dentro de la terapia manual ya va a producir una modulación muy importante a través de por ejemplo la liberación de la serotonina que es la hormona ¿no? de la felicidad y que ya va a producir una modulación descendente muy importante entonces ahí me gusta mucho el tema de la terapia manual más herramientas la discriminación táctil brutal la vibración local súper bien sobre todo para pacientes que no toleran o que no quieren la terapia manual que también lo hay hay gente que no le gusta que lo toque y hay que respetarlo entonces principalmente esas tres herramientas terapia manual vibración local y la discriminación táctil me parecen brutal bien gracias no sé si más alguien tiene alguna pregunta si alguien quiere hacer si se for preciso o Gabriel también traduz tengo una pregunta si puedes compartir una idea tú hablaste un poco de uno de los factores es ver la función ¿no? sí ver la función ¿qué utilizas para medirlo? si haces con test físicos porque por ejemplo a lo mejor la función a una persona que le haga falta un determinado movimiento diferente depende de la edad etcétera ¿utilizas padrones de de movimiento? de Marx padrones de movimiento o claro ya referiste que no te no juzgas solo el valor sino otras cosas ¿no? pero a nivel funcional porque tenemos casos por ejemplo de personas que tienen por ejemplo una homoplata completamente disfuncional a vista de lo que de lo que es la la normalidad pero que no tiene dolor ¿cómo como yo soluciono esa esa cuestión? si mira nosotros por nosotros nos basamos principalmente sobre todo en un análisis que podremos decir que es más global y que lo hacemos principalmente frente a patrones de movimiento ¿vale? nosotros ponemos por ejemplo patrones de movimiento de un empuje vertical un empuje horizontal tracciones verticales tracciones horizontales ejercicios dominantes de rodillas dominantes de cadera transporte de carga ¿no? que sobre la columna son muy importantes antifresión antilateralectación y demás y desde ahí vamos haciendo un análisis deductivo es decir yo voy descomponiendo esa tarea en ciertos requerimientos a nivel mecánico es decir yo por ejemplo sé que para hacer un empuje vertical tengo que tener cierta movilidad en mi hombro cierta movilidad en mi escápula cierta estabilidad a nivel cervical movilidad a nivel dorsal y voy analizando cuál es la función pero siempre y es muy importante teniendo en cuenta cuál es el motivo de consulta de la persona puesto que tanto pacientes con dolor lumbar como pacientes con dolor agudo si se puede llamar así van a venir van a venir porque sienten dolor y porque no pueden hacer ciertas tareas entonces yo me centro en qué ocurre qué demandas existen en esas tareas y cuáles son las capacidades que tiene hoy esa persona lo que intento es aumentarlas al máximo y sobre todo como hemos hablado más relacionado con la parte de dolor disminuir la amenaza que pueda haber en esas tareas y a mí por ejemplo ese análisis deductivo de empezar de lo general a lo específico me permite después ir trabajando las cosas específicas y como si estuviese montando un puzzle o montando un puente ¿no? entre dónde estamos y dónde queremos estar pues yo voy trabajando para crear esa posición gradual hasta llegar a la tarea que ha sido el motivo de consulta es mi paciente ¿vale? si el paciente vino porque no podía le dolía el hombro como tú dices tiene una escápula que funcionalmente dentro de la normalidad pues un desastre pero no le duele a él lo que le duele es el hombro ¿vale? pues yo lo que tengo que intentar es poner lo más fuerte posible esa escápula ¿vale? poner lo más fuerte que pueda ese hombro y disminuir la amenaza frente a la tarea específica que puede ser por ejemplo pues hacerse una conectada ¿vale? ¿vale? Daniel tienes una pregunta en el chat en portugués si no me entiendas dice que te traduce venga lo he muy teo obrigado eso sí lo entiendo vale ¿qué tipo de estrategia utiliza para la vocación en dolor teniendo en cuenta las diferencias características de las personas por ejemplo una persona con más o menos literacia como estudiada o sea con menos conocimiento ok vale perfecto esa pregunta es muy muy buena Inés puesto que hay estudios bastante interesantes uno por ejemplo de Mosley y de Butler que sacan a relucir un poco una creencia que yo creo que que viene bueno transmitida por los médicos y es que parece que los pacientes hay ciertas cosas que no van a entender y por eso no las explica y yo creo que uno de los de los mayores limitantes que tenemos los fisioterapeutas es que tenemos muchas asignaturas derivadas de la medicina pero tenemos pocas derivadas de la educación y el fisioterapeuta aparte de ser un profesional sanitario tiene un rol educador brutal yo creo que la gran parte de los problemas que tenemos es que no sabemos enseñar entonces partiendo desde ahí de que veamos de mejorar nuestra manera de explicar qué estrategia utilizamos yo de forma específica utilizo muchísimo las metáforas ¿vale? que sería hacer bueno una traslación de un concepto a otro que en principio no tendría mucha relación pero que yo creo un puente entre ellos por ejemplo sería la parte de ese equilibrio que nosotros esa balanza que hemos visto nosotros entre amenaza y seguridad Mosley y Butler utilizaron la metáfora del protectómetro ¿vale? un nivel que me dice cuando estoy en alta amenaza y que muy probablemente me conlleve a la respuesta de dolor o baja amenaza que seguramente no me lleve al dolor pues por ejemplo el protectómetro es una metáfora muy interesante para explicar a la persona que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento de neurofisiología ni nada de eso porque no tiene por qué tenerlo ¿vale? para explicar que el dolor depende de ese balance entre amenaza y seguridad una forma muy sencilla ¿vale? más por ejemplo más metáforas que me gustan utilizar una que también se utiliza mucho es la del vaso de agua ¿vale? para explicar la relación que hay entre la carga del ejercicio y la tolerancia de mis tejidos ¿vale? cuando la persona viene y te dice mira es que he intentado hacer este ejercicio y no puedo me duele me noto más cargado una manera muy sencilla de explicárselo es que nosotros tenemos una determinada tolerancia que está representada por un vaso y la carga es el agua que echamos en ese vaso claro después de estar mucho tiempo sin entrenar o después de una lesión ese vaso se hace más pequeño con lo cual el agua que yo puedo echar dentro de ese vaso es mucho menor para que no sobresalga para que no se desparrame ¿vale? entonces por ejemplo la metáfora del vaso de agua es muy interesante para explicar a la persona la importancia de prescribir el ejercicio de forma gradual no es venga pues vamos a hacer ahora todos miles de expresiones ¿no? como está ocurriendo ahora en Instagram con esto del del confinamiento no se trata de eso se trata de prescribir un ejercicio de forma gradual y con cierto sentido ¿vale? por eso nosotros somos los profesionales se supone bien Daniel una pregunta sí bien hablaste que una estrategia muy buena era controlar el sueño sí ¿cómo piensas que lo podemos hacer y puesto esto ¿qué importancia piensas que tiene la multidisciplinaridad no sé si entiendes de diferentes profesionales para un mejor resultado? vale perfecto son dos preguntas muy 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 buenas mira en España bueno en el Mediterráneo tenemos la gran suerte de que echamos siesta en Portugal también supongo no solo en España ¿no? ay no me digáis bueno pues el concepto de la siesta es algo que puede ayudar a todo fisioterapeuta nosotros sabemos desde hace bastante tiempo que el número de horas que una persona duerme no tiene por qué ser realmente el reflejo de la calidad del sueño es decir no por dormir más quiere decir que estás durmiendo mejor entonces sobre todo en personas que les cuesta bastante tener muchas horas de sueño llegar hasta 8 o 9 horas utilizar la siesta que después de comer principalmente un sueño dentro de unos 30 o 45 minutos puede ser suficiente para crear un ciclo de sueño es decir desde una fase más superficial hasta un ciclo de sueño profundo entre unos 30 y 45 minutos puede ser suficiente y en España un poco por cultura todo el mundo duerme siesta entonces sobre todo en personas que tienen dificultades por la noche para considerar el sueño o para dormir de forma continuada implementar la siesta puede ser una estrategia bastante interesante y casi todos lo aceptan nadie dice que no y respecto a la a la pregunta de de cómo los los profesionales se pueden encajar en el tema de los centros multidisciplinar bueno aquí hay dos perspectivas una que sería porque tú reúnas a todos los profesionales en un centro realmente no tiene por qué darse esa transmisión de información ¿vale? que es lo que tú un poco deberías de buscar es decir que todos tus profesionales tomen las decisiones de forma conjunta pero más allá de eso lo que a mí me parece más importante es que cada profesional entienda que el resto de profesionales son igualmente importantes que él en el tratamiento que yo creo que ahí es donde cambia la cosa porque yo puedo tener en mi centro a un entrenador a un nutricionista a una psicóloga a un médico y hablamos pero a mí me da igual lo que haga el médico a mí me da igual lo que haga el entrenador a mí me da igual yo me centro en la fisioterapia y otra cosa es que aunque yo me centro en la fisioterapia yo entiendo que la medicina es fundamental porque me puedo aportar esto, esto y esto porque el entrenamiento es fundamental porque me puedo aportar todo esto porque la nutrición por ejemplo en la parte del sistema inmune es fundamental sobre todo en esas inflamaciones crónicas de bajo grado la nutrición tiene muchísimo que aportarte entonces el primer paso para que un centro multidisciplinar funcione es que todos sus integrantes entiendan que son igualmente importantes y a partir de ahí siempre funciona es mucho mejor bien, gracias más alguien tiene alguna pregunta para hacer al Daniel yo solo tengo una no es una pregunta pero una duda disculpe a ser pesado nada nada Gabriel eso estamos como hablaste del dolor crónico y agudo si existía diferencia que no las dividías una pregunta creo que leí esto no estoy seguro pero me acuerdo haber leído que solo se vaciaba eso mucho por la cantidad a nivel sanguíneo que existía de las interleucinas y todos los marcadores específicos para la dependiendo de cada cantidad definían y elaboraron esa cuestión de los tres meses más o menos no sé si eso tiene relación o relación pero es lo que leí sí que es cierto que como hemos visto si el sistema nervioso se adapta por ejemplo mi sistema hormonal se va a adaptar por ejemplo mi sistema inmune se va a adaptar y es muy probable que nosotros podamos encontrar diferentes cambios a diferentes escalas temporales el problema está cuando esos cambios son completamente individuales de la persona y esto nos pasa por ejemplo a mí una cosa muy curiosa que me está ocurriendo ahora y que tiene relación con esto por ejemplo yo acabo de tener una sobrina mi hermana tenía una niña y yo estudiaba que a los tres meses el niño tiene que hacer no sé qué a los seis meses la niña tiene que hablar y hacer palmas y no es así o sea mi sobrina por ejemplo no tiene ni tres meses y prácticamente tiene una fuerza en las piernas que casi 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 si la asociera un poco se queda de pie y no le tocaría hacer eso y es que la respuesta motora es completamente individual de la persona y lo mismo ocurriría con todos estos cambios o sea hay una variabilidad interindividual brutal por eso es tan difícil que los estudios en los cuales intentamos reducir todo dividir cada parte en pequeños cachos para ver cómo funciona y así extrapolarlo al fenómeno no tienen un buen resultado por eso tenemos que atender más que a cada parte por separado a cómo se relacionan esas partes ahí por ejemplo yo no soy muy fan de del tema de las cadenas de ningún tipo pero sí que hay que darle la enhorabuena si se puede decir así porque por ejemplo las cadenas y la osteopatía aunque no tengan una base científica sí que han sido las primeras disciplinas que han empezado a entender a la persona en su conjunto vale que ahora estén más atrasadas pero oye la fisioterapia antes de que apareciese en estas disciplinas era inflarrojo y poco más hielo calor entonces yo creo que esa visión holística es muy importante para poder entender cómo funciona el sistema creo que la he respondido ¿no? Daniel tienes una pregunta vale muchas gracias Luciana si la entiendo bien ¿vale? ¿la estrategia más bien específica o sería más sensato trabajar también con psicólogos con Fernando mira siempre que dentro de la educación siempre que se pueda trabajar con psicólogos el proceso se va a dar mejor ¿vale? puesto que ellos principalmente estudian la conducta y la educación es una variable fundamental para los diferentes conductas y comportamientos que nosotros que nosotros tenemos ¿vale? tanto el paciente como incluso el propio el propio profesional y esto ¿por qué lo digo? porque por ejemplo nosotros en el centro tenemos dos psicólogos pero los psicólogos no trabajan con los pacientes trabajan con nosotros es decir ellos no pasan consulta pero un aspecto que nosotros hemos trabajado yo especialmente con los psicólogos y que me ayuda muchísimo en la parte de educación es el reflejo de corrección el reflejo de corrección es algo que tenemos todos los profesionales y es que cuando el paciente nos cuenta algo o nos dice algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo intentamos corregirlo de forma casi casi automática y esto con el tema de la educación pasa muchísimo o sea tú haces un curso sobre educación al dolor le pregunta al paciente que le ocurre por qué crees que siente dolor y en cuanto escuchas la palabra hernia disco ya se te viene a la cabeza ah pues no es que eso no es la causa del dolor cuando tú en un primer acercamiento en esa educación lo que haces es demostrarle a la persona que está equivocada lo que estás es alejando a esa persona de tu plan terapéutico entonces un aspecto que a nosotros no ha sido muy interesante es intentar frenar ese reflejo de corrección deja que la persona te cuente y utiliza esa información para crear un plan de educación lo más específico lo más individual posible porque en muchas ocasiones ese reflejo de corrección frena esa expresión de la persona como la persona ve su visión del dolor y solo te queda con una parte con lo que te ha dicho de la hernia pero quizás detrás de eso iba a venir una gran cantidad de información muy importante entonces yo siempre que se pueda aconsejo trabajar con psicólogos si puedes ser con pacientes con pacientes si no que trabajen con vosotros porque hay mucho trabajo ahí ya lo adelanto y siempre las estrategias de educación deben ser específicas o sea las estrategias de educación en general dependiendo un poco del centro la mayoría de ellas no son viables o sea en fisioterapia es muy difícil reunir a un grupo de pacientes para hablar sobre un tema las sesiones nosotros estamos acostumbrados a trabajar uno a uno entonces utilicemos esa característica de la fisioterapia para adaptar el trabajo de educación bien tienes otra en el chat perfecto vale formación o libro que nos aconseje bueno por supuesto el de explicando el dolor lo aconsejo más para vosotros que para los pacientes y después hay muchos libros muy interesantes por ejemplo uno que recomiendo mucho es un libro que se llama Listening to Pain que mucha gente lo confunde con el de Explain Pain pero no tiene nada que ver se llama Listening to Pain y es un libro que lo escribió un médico norteamericano especialista en medicina del dolor que es una especialidad que allí tienen pero que no está en muchos países en España por ejemplo está asociada a la anestesia a la anestesología la medicina del dolor y me gustó mucho ese libro porque habla de habilidades comunicativas que hay que tener cuando se trabaja con personas con dolor y también me gustó muchísimo porque es el propio médico el que habla de la importancia de descentrar el éxito del tratamiento únicamente en el dolor es decir el tratamiento que pone el médico a través de la farmacología no se debe basar solamente en bajar la intensidad del dolor sino que tiene que promover la funcionalidad y él ponía un ejemplo de que si siempre se trata del dolor con opiáceos o opioides o derivados de los mismos uno de los efectos que tiene que también es por lo que funciona es la depresión que se produce a nivel del sistema nervioso ¿vale? se produce una depresión muy importante tu capacidad tensional baja y claro cuando tu capacidad tensional baja no puedes hacer muchas acciones yo tenía un paciente que me decía que la primera vez que tomó esta medicación no entendía cómo poner el microondas claro o sea tú cómo puedes pedir a una persona que venga a la clínica que haga ejercicio proponerle trabajo a nivel cognitivo es que esa persona no está en esa situación por culpa de esa medicación y entonces es muy importante que nosotros empezamos a descentrar el trabajo de solamente mejorar el dolor y nos centramos principalmente en dolor y función siempre entonces un libro que aconsejo es el de Listening to Pain me parece muy muy interesante y da una versión muy diferente de lo que debería ser la medicina del dolor Gustavo respondo la otra también ¿no? la de André de André sí vale vale no sé si la he entendido bien pero creo que dice que cómo sabemos si utilizar la terapia manual para quitar más o menos el estímulo si me corregís si no aumentando el cuadro de dolor por ejemplo en el hombro como lo sabes con la terapia manual no estás aumentando el estímulo doloroso ah vale la cual va más o sea cuál es el límite que puedes llegar si no es demasiado que estás exagerando pues no es que no perjudica vale perfecto mira yo aquí diferenciaría entre la terapia manual que estaría simplemente basada en un enfoque pasivo como por ejemplo una movilización que tú haces a nivel articular y que en caso de hombro congelado lo más probable es que la persona muy muy pronto te diga que se acabó por el nivel de dolor atendiendo a que a que si nosotros volvemos atrás al principio de la presentación y vemos que el dolor está en cierta manera determinado por el grado de amenaza cuando tú intentas forzar una articulación la amenaza va a subir puesto que la única manera que tiene nuestro cuerpo de controlar el rango del movimiento es a nivel activo si tú haces una manipulación o una movilización a nivel pasivo la cual no tiene ningún control nuestro sistema sobre ello es muy probable que aumente la alarma de forma brutal yo en este sentido por ejemplo tenía un paciente que fue intervenido dos veces de cruzado y que estuvo durante dos meses en otro fisioterapeuta en el cual se le forzaba la flexión de rodilla se le ponía boca abajo se le doblaba la rodilla y el terapeuta se echaba encima resultado cada vez que salía de la de la consulta obviamente su dolor aumentaba y se producía un proceso inflamatorio brutal eso sea a mí me han mandado fotos de la rodilla completamente roja completamente hinchada y que cuando se ponía la mano en la rodilla estaba muy caliente entonces a mí me parece que ahí por ejemplo sería el límite de utilizar la terapia manual a partir de ahí que recomiendo la terapia manual no tiene por qué ser completamente pasiva o sea eso es un poco una creencia que es nuestra pero la terapia manual puede ser tan activa como cualquiera siempre y cuando se acompañe de ejercicio es decir por ejemplo hacer una resistencia a nivel manual una isometría eso es terapia manual poner la mano en el hombro que le duele y hacer una pequeña resistencia o ayudarle a hacer el movimiento eso es terapia manual que tú después utilices una cincha y lo llames mulligan pues estupendo pero que es terapia manual y que es activa y ahí principalmente vamos y ahí es muy difícil que tú sobrepases ningún tipo de límite porque la persona está controlando todo el tiempo qué es lo que está ocurriendo su sistema tiene el control sobre la amenaza no eres tú un agente externo que viene y la fuerza y es que es una salvajada entonces ya os digo cuando se utiliza la terapia manual desde una perspectiva activa es muy difícil que tú vayas a aumentar el cuadro de dolor ¿vale? porque la persona todo el rato va a estar controlando un poco qué es lo que está ocurriendo pero sin embargo si utilizas estrategias completamente pasivas es muy preocupable que te pase ¿vale? vale eh uff ahí sí que me voy a tener que entrar a opinión te ayudo que no es bien una pregunta es un comentario opinión que dice en eso lo dice que la persona lo que quiere es ficar sin dolor tú preguntas ¿qué quiere? no te dé dolor y en eso dice que es un objetivo un poco irrealista no real por lo menos a lo curto plazo y que nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener el foco de explicar los pequeños objetivos a lo curto plazo de como tú has dicho de mejorar si tú haces pocos grados de flexión y dos semanas después haces muchos más grados de flexión de columna entonces que estás mejor de cuando estabas y que tenemos que conseguir que la adherencia del paciente también va por ahí ¿entiendes? sí bueno prácticamente es que tú has respondido al comentario pero sí que es cierto que parte de esa exigencia que pueden tener los pacientes proviene de que durante muchos años nosotros hemos estado completamente centrado en el dolor o sea hemos sido nosotros los que en cierta manera y otros profesionales hemos centrado el tratamiento solo y únicamente en el dolor yo lo que propongo no es que tú dejes de lado el dolor sino que lo intentes asociar a funciones puesto que por ejemplo que tú le pregunte a una persona cuál es tu objetivo obviamente te va a decir que no tener dolor pero no tener dolor en qué situaciones ahí es donde yo me refiero nosotros tenemos que intentar concretar objetivos que sean medibles el dolor es una experiencia completamente subjetiva por mucho que nos empeñemos una escala EVA una escala visual analógica no define la experiencia de dolor de una persona ¿cómo va a ser lo mismo un 7 en una escala EVA en una persona que lleva un día con dolor a una persona que lleva 11 años con un 7 de dolor ¿cómo va a suponer lo mismo? es que es imposible entonces mi planteamiento es siempre tener en relación el dolor con la función para poder tener objetivos que sean medibles y que por tanto si yo sé que estoy en este punto y que quiero llegar a este punto yo puedo trazar un plan entre ellos pero tener cero dolor ¿dónde lo sitúo? es imposible entonces de ahí la importancia de intentar relacionarlo no sustituir no quiere decir que yo no le haga ni caso al dolor de la persona si ha venido por eso pero necesito más información para poder trazar mi plan terapéutico bien Inés yo no sé si era bien lo que querías decir de la manera de introducir si no fue por favor no sé si más alguien también tiene algún comentario alguna pregunta para hacer al Daniel esperamos más de un minuto para ver si sí sí no te preocupes no he quedado con nadie no le vas a salir no no hoy hoy no vale supongo que te refieras al al cuestionario ¿vale? del Dash mira uno de los problemas que tengo con los cuestionarios es que muchas veces es difícil de trasladarlo a la clínica puesto que se estudian en poblaciones objetivas me refiero a que por ejemplo el el cost ¿no? de de rodillas si tú ves en qué en qué poblaciones se ha estudiado es muy probable que tu paciente no encaje en todas las que se ha estudiado por ejemplo no sé si se ha estudiado en deportistas de élite y en personas de más de 90 años con diabetes entonces uno de los problemas que existen con los cuestionarios es que no se pueden aplicar a todo tipo de poblaciones tú te puedes encontrar que por ejemplo las cuestiones o los ítems que evalúan no son específicos o no son relevantes para la persona puesto que si tú por ejemplo le pasas el cuestionario y tienes 10 preguntas que hablan sobre la rotación externa del hombro y la persona te viene porque no puede llevar la mano atrás es una limitación importante a partir de ahí me parece muy interesante sobre todo en la parte de la investigación pero teniendo en cuenta cuáles son sus limitaciones entonces yo utilizo la verdad que bastante poco los cuestionarios puesto que es bastante difícil ser específicos con ellos a partir de ahí ya es decisión de cada uno si por ejemplo trabajase con una población muy específica trabajase en una residencia de la tercera edad donde los pacientes más o menos son homogéneos ¿no? pues sí podría utilizar un montón de cuestionarios en relación a a esta población pero a mi clínica vienen desde deportistas de élite a policías a estudiantes personas de la tercera edad es muy difícil aplicarlo por lo menos en el centro vale ¿cómo lo uso en la realidad de actuar? tres de espejo si solo para personas con dolor crónico perfecto mira Andrés esa pregunta es buenísima puesto que durante mucho tiempo tanto la terapia de espejo la la realidad virtual se ha digamos solo utilizado en ciertas poblaciones en dolor en personas con ictus amputados pero cuando lo traslada a otras poblaciones como por ejemplo puede ser personas que han sufrido la rotura la rotura de un cruzado y que tienen bueno cierta disminución de la movilidad o incluso dolor los efectos son brutales pero brutales puesto que estas respuestas de estas respuestas de protección que se dan son comunes tanto si el daño se ha producido en una parte del córtex como si se ha producido en un ligamento de la rodilla o sea mi sistema va a intentar protegerse obviamente las estrategias que van a utilizar en uno y otro van a ser diferentes pero muchas de las variables van a ser comunes entonces tú lo puedes utilizar yo lo utilizo y me parece herramientas brutales es más mi último libro que se llama entrena tu cerebro y que prácticamente yo creo que en un par de semanas saldrá habla de esta herramienta habla de la terapia espejo de la realidad virtual ya aumentada de la observación de acciones de la imaginería motora aplicada a personas que están bajo una inmovilización personas que están inmovilizadas o sea porque en la fisioterapia parece que si la persona está inmovilizada no podemos hacer nada porque no podemos empezar ya a favorecer su recuperación trabajando con estas herramientas si es que después va a facilitar el trabajo entonces son herramientas que tienen un potencial brutal si se saben utilizar como todo y que hay un apartado que me parece fundamental y ya termino con esta pregunta es que todas las herramientas que tienen como origen el campo de la psicología como son o de la neurología como son estas tienden a ser malinterpretadas en muchas ocasiones por nuestros pacientes porque bueno pues si yo como voy a imaginar un movimiento y eso me va a ayudar a mejorar la movilidad ahí la única manera que nosotros podemos un poco facilitar su aplicación es mejorando nuestra manera de explicar las cosas nosotros hablamos Álvaro y yo hablamos de la importancia de la narrativa previa a la aplicación de la herramienta es decir como tú la explicas a la persona que es lo que tiene que sentir que es lo normal cómo funciona eso es fundamental con todo este tipo de herramientas a ver una actividad basal superior comparando con una persona sin dolor vale hay algunas cosas que no entiendo pero supongo que dice que se han visto que en personas con dolor hay una actividad basal superior comparada con personas sin dolor y que esta área se activa en presencia del mismo y ya la última frase no la entiendo está diciendo que lo que tú has dicho que en reposo las personas con dolor tienen más actividad cortical que estos dados lo ayudan a entender mejor las cuestiones de memorias creencias y miedos asociados sí o sea esa red basal ese estado en reposo lo que se llama el default network lo que no está solo en relación al dolor o sea realmente está en relación a cualquier tipo de respuesta a nivel central cualquier tipo es más por ejemplo hablando un poco como hemos hablado antes de las limitaciones que tiene la escala EVA hay estudios muy interesantes que habla como personas con dolor crónico tienen dificultades en el procesamiento numérico y como si tú por ejemplo presentas la escala EVA en vez de 0 a 10 de 10 a 0 el valor que te dan es diferente y claro nosotros como la presentamos siempre de 0 a 10 entonces esa desviación que suelen tener los pacientes con dolor sobre todo cuando va de menos a más lo que nos habla un poco son de cambios que se producen a nivel cognitivo y son en áreas como por ejemplo el procesamiento numérico que nunca habríamos pensado que pueden estar alteradas en una persona con dolor pero lo están o sea es que ya os digo cuando una persona está con dolor no podemos simplificar tanto y decir pues bueno lo que hay es una sensibilización central y periférica no 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 es que prácticamente todos los factores que determinarían las funciones de la persona van a cambiar van a modificarse por ejemplo los tiempos de reacción es algo que no se ha estudiado mucho pero si no todos los que hemos trabajado con personas con dolor ya un poco podemos predecir que seguramente a la hora de decidir una acción van a ser mucho más lentos su capacidad de reacción entonces es muy interesante esa parte y seguramente se vea se vea modificada bien más alguien tiene alguna pregunta algún comentario a hacer bien pienso que no Daniel pienso que es todo que ya está no por hoy solo te agradecer una vez más lo tiempo que nos ha dado una muy buena palestra y pues nada te agradecer solo muchísimas gracias a vosotros que habéis organizado todo esto y nada deciros que yo también estaré muy pendiente de la gente que vaya haciendo sus palestras como decís vosotros y que gracias por la invitación y por el trato gracias a nosotros gracias pues nada un abrazo un abrazo gracias por todo gracias